Papo Man, voy en tu tierra No, no, vamos a sumar ¿Dónde está la gente de Arbolete? Oye, Ender Estaba hablando con Arellana ahí Estás en mi tierra Desde que entraste De verdad que Yo le dije a la gente de Arbolete Ender, Dayane, mi hermanito Los amo mucho Y grabamos Descontrol Total en ese momento Son los número uno en Colombia ahora Papá, ¿dónde se huele? ¿Dónde se huele a coñoneros? Después no fuimos a sentar a la barra Nos tomamos un par de roncitos Tres conversas y besos de besitos Fuimos a dar hotel más cercano Dayane, Dayane Véntate como una diosa Aquí está Papo El más pegado Niña Johanna Aquí está Papo Aquí está Papo Viene, 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 viene ¿Quién era esa mujer? ¿Quién era esa mujer? ¿Quién era esa mujer? Quiero saber Oiga compadre, llame, ayúdeme a buscarla Ay, porque esa mujer es la diosa de... ¿Quién era esa mujer? ¿Quién era esa mujer? ¿Quién era esa mujer? ¡Vamos, vamos! ¡Arrancilla! Pregúntele al Zaya o a la Pila y... Pregúntele al Dobar o al Víctor Blas ¿Quién era esa mujer? ¡Viene! ¿Quién era esa mujer? ¿Quién era esa mujer? ¡Eter, de allá! ¿Dónde va a dejarte? ¡Ay, eso va! ¡Con mamá! ¡Y eso va! ¡Eter! Yo me subí para darle las gracias Hay un amigo mío que lo quiero mucho, Gaby Man Su esposa Karen La doctora Diana Garrido Y... Esta es la gente mía que me vio nacer de Eter De verdad que es gracia Y... Mira cómo está la gente Levante la mano a todo el mundo así como los Eteristas Este es el hijo con sentido de humede Le damos gracias a Dios por todo Compláseme con algo delante de tu gente Camino a la delincuencia Ahí fue, pues Camino a la delincuencia Esta es la historia de un mal padre Que abandonó una niñita Esta se quedó solita Acompañando a la madre Dando gritos de descuadre Decía con mi docencia Papito, te me cremes Si a veces conmigo voy a vivir Para no tener que ir Camino a la delincuencia Camino a la delincuencia El padre, el padre Vamos a oír a él El padre no regresó Aquella humilde casita La que fue una niñita Señorita llegó Pero como nunca yo Consejo de inteligencia Solo llego a su presencia Recordó la rebeldía Que solo la llevaría Camino a la delincuencia Camino a la delincuencia Oye papo Oye papo Yo también soy Campe tu papá Si un hijo a Dios le has pedido Y él te lo ha sabido dar No lo debes de pegar No lo tires al olvido El de allá El de allá ¿Dónde está? Lucas Dandón Lucas Dandón Acordeón Acordeón Lucas Dandón Acordeón Que viva papo Orgullo de Arboleta Bueno ya Gracias